Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar nuevamente de las pataletas del régimen señoras y señores en tantos años que hemos visto con el régimen de maduro jamás habíamos notado tanta inestabilidad tanta inmadurez emocional tanto conflicto interno bueno, tantas cosas que se le puede decir a estos personajes que trabajan para él que cuando en época de Chávez no se veía tanta la vaina y no es que quiero hacer apología a que volvamos a la era de Chávez no, no, no sino que notemos que desde que Nicolás Maduro llegó al poder ocurren varias cosas, varios elementos hay una serie de repeticiones o de ciclos que se dan desde que Nicolás Maduro llegó al poder desde el 2013 y lo que llevamos porque esas muestras de inmadurez, chiquilladas, pataletas, mentiras, mitomanías todo esto ocurre de una manera impresionante una vez asumió al poder el Bobo de Cúcuta bueno, resulta que ahora salió con otra pataleta pero no directamente Nicolás Maduro pero yo sé que por ahí viene el asunto présteme atención, quédate hasta el final para explicarte sobre esto no sin antes pedirte que te suscribas al canal le desplica la campanita y seleccione la opción todas bien vamos a hablar específicamente de Jorge Rodríguez el psiquiatra loco otra vez saca su gabardina y se la pone como si estuviera adelantando unos acontecimientos que podría afectar a los amantes de la oposición guaydoísta porque ustedes saben que algo se trae con la mesa de diálogo el día de ayer 9 de agosto de 2022 Jorge Rodríguez da nuevamente otra pataleta sobre la intención de ir a la mesa de diálogo ahora bajo una excusa hasta que no le entreguen el avión en Argentina sí señoras y señores el psiquiatra loco ha dicho que la retención de la aeronave es como un vulgar secuestro el jefe de la delegación oficialista en el diálogo entre el gobierno del Bobo de Cúcuta y la oposición Jorge Rodríguez cuestionó este martes que se pueda reanudar la mesa de negociaciones a la devolución del avión venezolano iraní retenido en Argentina desde junio por posible vínculo de terrorismo no nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación ni en ninguna cosa de esas muy sencillo igualmente que como dijimos con el diplomático secuestrado Alex Saab dos cosas le vamos a decir nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados así lo dijo el también presidente de la asamblea nacional durante una sesión en legislativa Rodríguez tildó la retención de la aeronave como un vulgar secuestro y aseguró que en caso de que no lo devuelvan van a combatir en la calle y en una instancia internacional o sea van a van a dar la pelea bueno nosotros también tenemos una pelea abierta con la corte penal internacional la intervención del parlamento tuvo lugar antes de que la asamblea nacional de contundente mayoría chavista aprobara por unanimidad un acuerdo a este lo llamaron en repudio a la intervención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse legalmente del avión secuestrado en la república argentina y que pertenece al pueblo venezolano que tal el nombre el título que le dieron al repudio de intención al documento imagínese ahí faltó colocar el avión de Entrasur de tipo Boeing 747-300 como se nota que los abogaditos estos que hicieron eso son grabados de la Bolivariana vale no lo podían simplificar no tenían un título más corto sobre esto el chavista criticó la decisión del poder judicial argentino de retener el avión y a los cinco tripulantes entre ellos iraníes y a los 14 venezolanos de los cuales 12 habían sido liberados el martes pasado pero que volvieron a retardarse gracias a la apelación que hizo la fiscal del caso Cecilia Incardona el poder judicial de Argentina dijo Rodríguez esta fiscal no es autónoma ella depende de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica es una empleada de la embajada de Estados Unidos no me vengan con independencia del poder judicial argentino eso es mentira dijo Rodríguez el psiquiatra loco el acuerdo de repudio aprobado por el parlamento venezolano será enviado a la embajada de Argentina en el país petrolero informó el diputado más temprano más de un millón de personas simpatizantes del chavismo protestaron en Caracas para exigir la devolución de este avión así como para reiterar su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos esta propuesta ocurre una semana después de que el departamento de justicia de Estados Unidos solicitara a Argentina que le permitiera confiscar dicha aeronave es propiedad de EMTRA SUR filial de la aerolínea estatal consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos con VIAZA que se encuentra sancionada por el gobierno norteamericano bien esta es la chiquillada que está haciendo nuevamente Jorge Rodríguez ahora utilizando o me devuelven el avión y me devuelven a los tripulantes o si no no hay mesa de diálogo que tal y mucho bolso y mucho ignorante se cree el cuento pero bueno vamos a despedirnos con la frase del día me gustaría saber que opinas acerca de estas tonterías con las que sale Jorge Rodríguez tan viejo para la gracia no yo creo que como aquí si no hay autonomía no hay autonomía de poderes escucho lo que dijo Maduro en la locución que compartimos ayer donde Maduro le da instrucciones y le dice usted Jorge Rodríguez hable con la gente del diálogo que nos devuelvan el avión ah yo creo que fue de ahí donde salió el asunto pero bueno pero aquí sin Venezuela hay independencia de poderes según ellos bien vamos a despedirnos con la frase del día y la frase del día es la siguiente la felicidad no ocurre por casualidad sino por elección repito la felicidad no ocurre por casualidad sino por elección a qué me refiero con esto ya les he dicho en varias ocasiones que la felicidad es una decisión propia de cómo saber afrontar los momentos difíciles no significa que no vayan a haber problemas sino que la felicidad depende de esa fe de esa convicción que tú tienes de que las cosas van a cambiar número uno y número dos de que tú sabes equilibrar tus emociones al momento de la dificultad ok no podemos concentrarnos en que la felicidad la genera una cosa o la otra sino la felicidad va a venir producto de esas decisiones que nosotros asumimos cuando los momentos se ponen difícil por eso digo que es una elección puedes llegar a un punto en que te sientas bastante presionado bastante presionada pero tú eliges ser feliz tú eliges no dejarte afectar por el problema tú eliges caer una de repente una denegación momentánea porque es necesario porque es por ejemplo cuántos padres de familia en esta crisis que han vivido en Venezuela no han buscado momentos para sacar a los niños al parque sabiendo que quizás no tienen para comprar un helado sin embargo eso no les quita el derecho de ser felices de llevarse un baloncito y de jugar con ellos en el parque de meterse al río de tratar de generar distracción para vivir esos momentos que a pesar de que no tenemos el recurso para darle a los niños todo lo que piden hay para compartir un pedacito de pan o hay para compartir un momento entonces es la decisión de la persona de que porque no hay cómo compartir se va a quedar en la casa no vale la pena disfrutar esos momentos con nuestros hijos hoy están pequeños después que crezcan no lo vas a volver a chiquitar por nada del mundo bien empequeñecer es la palabra bien dime qué piensas al respecto te hablo tu hermano y amigo filósofo 777 recuerda que tú eres valioso valiosa importante para Dios para la existencia el mundo no sería el mismo sin ti así que sigue adelante te quiero mucho bendiciones para todas y todos que tú eres te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho que tú eres